Hola, hola, bienvenidas nuevamente a tu espacio Silvana y Más. Hoy hermosas, acá les traigo estas hermosas blusas casuales para mi señora bonita. Señora bonita, le encanta verse así de hermosa. Acá vienen diferentes blusas para diferentes ocasiones. Tanto como blusas estampadas, como blusas de un solo color con algún diseño para lucir bonita, radiante para este año 2021. Atrévete hermosa a utilizar estas hermosas blusas y así lucir espectacular. La verdad, usar blusas a veces no es difícil, puesto de que para la blusa pueden utilizar su falda preferida o su pantalón preferido o un short si les encanta utilizar blusas. Las blusas estampadas las pueden ocupar con el accesorio necesario. Como ustedes ven en la imagen de referencia, ahí están los atuendos y los arreglos. Muy, pero muy bonito. Para que luzcan fabulosas y si se trata de blusas que son con flores o estampes grandes, utilicen accesorios que vayan de acorde a las blusas. Ya sean cuadriculadas, ya sean lisas, porque no asumamos hermosas que somos esa talla la de la blusa siempre o porque hemos comido un poquito más o porque hemos comido un poquito más, menos nos va a quedar floja o nos va a quedar apretada. Hay que probarnos bien las blusas porque las tallas son distintas hermosas dependiendo de las marcas y de los modelos. Por eso acá te traigo 40 imágenes de referencias para que puedan lucir bonita y espectacular con estas hermosas blusas. Si estás cansada de un atuendo o de un accesorio, puedes darle una vida nueva sabiendo combinar esas blusas que tú ya tienes. Así es de que hermosa, atrévete a utilizar estas blusas 2021 para señora, muy bonito. La verdad, una palabra a veces hace la diferencia. Siempre sé positiva, nunca negativa, mira al frente y así vas a conseguir también que tu ropa y que tú te sientas bien. Pero sobre todo hermosas, tenemos que hacer un poquito de la lucha en cuanto a arreglarnos un poquito el cabello, las manos, el maquillaje, el recorte del pelo. En fin, hay muchas cositas que nosotros tenemos de trabajar. Hermosas blusas 2021, bonitas y estampadas, alucirlas, a sentirse bonitas.